En Ciudad Fernández conmemoraron este jueves 24 de febrero con un acto cívico el Día de la Bandera de México, símbolo nacional que representa a todos los mexicanos. Este día fue instituido en 1934, pero fue hasta 1940 cuando se reconoció la fecha oficialmente por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Al acto conmemorativo a la bandera nacional, acudieron estudiantes del tercer año de primaria de distintas instituciones educativas del municipio, quienes escucharon atentos la reseña histórica a cargo de la alumna Clara Alejandra Cruz, de sexto grado de primaria de la Escuela Belisario Domínguez. Fue el director de Educación Municipal el encargado de realizar el juramento a la bandera. En su mensaje, el presidente municipal, Marco Antonio González, recalcó que la bandera nacional mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. Como cada año, los mexicanos declaman, cantan y hacen honores a la bandera, recordando a los héroes que le dieron a México libertad y patria. Los llamativos colores, su hermoso escudo central, la gallardía de su hondeo por los vientos, inspira serenidad, se percibe la historia y un sentido de rumbo como país, refirió el presidente municipal. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.